Otro, esta revista de medicina interna. La prevención, ¿no? Por ejemplo, del uso de ácido ascórbico en algún tipo de situaciones. Por ejemplo, sí es importante decir que hay veces que encontramos artículos donde se está tratando de buscar otro tipo de usos de la vitamina C. Aquí lo que encuentran es que, por ejemplo, en pacientes que tenían nefropatía no sirvió mucho. Porque, bueno, aquí lo que sucedía es que la cantidad de líquido de contraste será demasiada para la cantidad de ácido ascórbico. Entonces, nunca lo iban a alcanzar, ¿no? Sin embargo, hay intentos de este tipo. Por ejemplo, el uso de retinol sérico en mujeres en el periodo perinatal. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el retinol puede deberse a dos causas. Cantidades importantes de vitamina A hacia el producto, sobre todo durante el tercer trimestre de la gestación. Eso significa que con el paso del embarazo, las cantidades de vitamina A disminuyen. Con el paso del embarazo, ¿no? Y finalmente, otro ejemplo con vitamina D. Por ejemplo, aquí lo que se ve es la vitamina D también es un factor de riesgo ahora. Resulta que las personas que tienen menores cantidades de vitamina D, pues tienen más posibilidad de desarrollar alguna enfermedad de fibrilación atrial, ¿no? Sin embargo, no se asoció el desarrollo de la enfermedad, pero sí encontraron que las pacientes que se beneficiaban de la toma de vitamina D estaban mejor. Otro ejemplo. Este es el estudio de corazón de Trump. Esto es un estudio muy largo, ¿sí? Y aquí lo que hicieron fue ver si la vitamina D estaba relacionada con los infartos. Resulta que en Noruega, que es donde se hizo el estudio, ¿sí? Hay mucho consumo de un pescado que tiene vitamina D. Y no se encontró evidencia que la vitamina D aumenta el riesgo de infarto. Al contrario, encontró que las personas que consumían este pescado que era rico en vitamina D disminuía el riesgo de este infarto. Es otro ejemplo, ¿no? Para vitamina E, más artículos, ¿no? La vitamina E hizo efecto controlado en la estimulación de pacientes que tienen infertilidad. Aquí, por ejemplo, 53 mujeres les dieron citrato de clomifeno con vitamina E y a otro grupo no le dieron nada. Resulta que las mujeres que recibieron la vitamina E mejora la respuesta del endometrio y mejora el efecto antiestrogénico del citrato y el ciclo del endometrio. Es decir, comenzaron a tener mejores ciclos a nivel de su endometrio. Y alguien que se metió en esto a estudiar fue este señor, Harvey Amatil. Este señor lo que hizo durante muchos años fue tratar de encontrar cómo la vitamina E era el antioxidante de lujo. Y así es. Ustedes pueden leer este artículo también, muy interesante. La intención es que sepan que existen este tipo de artículos y que los pueden bajar y leer. Otro ejemplo. Este es de Nature, de una revista de Nature, que dice cómo la vitamina E promueve la reparación de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan que antes les decía que lo que hace es estabilizarla? Pues claro. También puede ayudar a disminuir las alteraciones entre ellas porque dice, le ayuda a la célula a mantener la curvatura de las membranas. ¿Sí? Evita, ¿no? Que se dañe toda la membrana. Y este artículo habla de eso. Claro que tiene muchas más cosas, pero vean el tipo de revistas que son. Que yo lo que quiero que vean es que sí hay información. Ahorita no les voy a dar una por una, pero vean cómo sí existe. ¿No? Aquí otro ejemplo. El efecto de la vitamina E sobre lo que son los eventos cerebrales, ¿no? Y sobre todo en estudios que ya son metanálisis. Resulta que al evaluar la vitamina E encontraron en 118 mil pacientes que no se... Al utilizarse la vitamina E no se encontró riesgo de excedente vascular, ¿no? En otras palabras, mejoraba esa situación e incluso evitaba que algunas de estas fueran mucho más graves. Otro ejemplo. El uso de vitamina E para la... por ejemplo, para el estado de ansiedad. Esto lo hicieron, por ejemplo, en ratas, ¿no? Entonces resulta que cuando tienen suficiente vitamina E, ¿sí? No tienen ansiedad. Y cuando les falta vitamina E, las ratas tienen mayores estados de ansiedad. Otro ejemplo. Dice, deficiencias de vitamina E severa que aumentan enfermedades como lo puede ser el asma. Aquí, por ejemplo, lo que se dan cuenta es que las personas que les falta vitamina E tienen mucho más posibilidad de tener eventos inflamatorios crónicos. Dermatitis alérgica, rinitis alérgica, ¿no? Más información. Esta, por ejemplo, llama mucho la atención porque es una revista... Es una revista muy afamada. Es el New England. Para médicos es así como el hit de todas las revistas médicas. Y, por ejemplo, dice, el uso de vitamina E en su consumo en la enfermedad coronaria. ¿Qué encontraron estos investigadores? Dice que hay un medio riesgo de padecer enfermedad cardiovascular coronaria si ustedes consumen vitamina E. Y también se hizo en hombres. Este es el otro. El primero fue en mujeres y este es en hombres. Y bueno, mismo, cuando hay suficiente vitamina E, la posibilidad de tener enfermedad coronaria es menor. Otro ejemplo. Se determinaron los niveles de antioxidantes en plasma en hombres europeos y la enfermedad isquémica. Lo mismo. Acción protectora. Otro ejemplo. La relación entre la vitamina E y la C para disminuirlo. Aquí, por ejemplo, sí, 11,178 personas. ¿Qué pasaba? Que cuando utilizaban esto, reduce el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria. Otro ejemplo. Buena revista de Lancet. Se relacionó, por ejemplo, la angina de pecho con las concentraciones de vitamina A, C y Y. ¿Qué encontraron? Que algunas poblaciones se benefician del consumo de antioxidantes, sobre todo de vitamina E en caso de enfermedad coronaria. Otro ejemplo. También aquí encontramos que cuando se consume suficiente dosis de vitamina E, tiene un efecto marginal. ¿Pero qué pasa si los aumentos mejoran? Otro ejemplo. Esta también es del New England. Consumo de vitamina E para estar inversamente asociado al riesgo de muerte. O sea, también protege. Otro ejemplo. Vitamina E disminuye la progresión de los problemas de estrés oxidativo que aumentan el colesterol en sangre, en hígado y en corazón. Pues lo mismo. No se alteraron los niveles de colesterol, pero sí se redujo el nivel de oxidación de todos los órganos. Otro ejemplo. Este, por ejemplo, se hizo en esperma de ratas para ver cómo sucedía. Resulta que cuando una rata se lesionaba, la lesionaban en la columna, la cuenta espermática bajaba. ¿Pero qué pasaba si le comenzaban a dar vitamina E? La calidad del semen y de la función de los espermatozoides se mantenía. Esta es una revista de andrología de 2007, por ejemplo. Otras. Diabetes, melitus, estrés oxidativo y embarazo. Por ejemplo, aquí se hicieron estudios en mujeres con preeclampsia y se comprobó que muchas de las mujeres que tenían preeclampsia tenían niveles más bajos de antioxidantes como vitamina C y E. Y bueno, yo podría seguir infinitamente con una cantidad de artículos tremendos. Desgraciadamente el tiempo ya nos comió. Ya hasta creo que nos pasamos. O sea, que me va a regañar. Pero no quería dejar de pasar por algunas de estas diapositivas. El tema es extenso, muy extenso. Quisiera concluir con estas tres cosas. Uno, entender que históricamente se ha desarrollado toda una teoría acerca de los radicales libres. Esa teoría está ligada al estrés oxidativo y al origen de las enfermedades por estrés oxidativo. Y que ya existe evidencia científica de cómo el uso de vitaminas para evitar el daño por estrés oxidativo existe. Esos son los cuatro pilares de esta plática que me gustaría que no se olvidaran. Revisen las diapositivas, revisen la biografía. Van a encontrar. Seguramente en nuestros siguientes seminarios vamos a seguir tocando algunos de estos temas para que ustedes estén de alguna manera enterados todavía de más información. Desgraciadamente a veces con una hora, hora y media, no nos alcanza el tiempo para verlo todo. Yo quisiera darles todo en una sola vez. Pero bueno, entremos a las preguntas y les agradezco su atención por el momento. Y bueno, dejamos que Isaac nos siga dirigiendo para donde vamos.